¿Estás buscando camisetas de fútbol para esta temporada de 24-25? No te preocupes, FútbolF, es tu página. Aquí, por ejemplo, tengo la camiseta del Atlético de Madrid este año y además también tenemos camisetas antiguas retro, ¿eh? Como la del Atlético de Madrid de la colaboración con Spiderman. Además también, la que me gusta muchísimo es la de este año del Milan, que tiene una calidad bastante buena. De hecho, fijaos por aquí la calidad que tiene esta pegatina. Es espectacular, la verdad es que muy buena y además vamos a ver los precios. Porque yo sé que los precios a veces pueden asustar, ¿no? Y por ejemplo, yo ya me he pedido la de el Arsenal también y me está llegando. Pero bueno, yo por ejemplo voy a comprarla contigo, te voy a pedir una L por ejemplo y si ingresas el código SG1 pues vas a tener un código de descuento. La entrega depende del país, por ejemplo aquí en España son 8 euros, por lo tanto la camiseta me saldría solo por 25,98. Link en la descripción para comprar todas las camisetas de fútbol que tú quieras. Y no solo hay de club retro, es que también hay de naciones. O sea, aquí hay una barbaridad de camisetas de todos los colores. 1957, 1970, la camiseta campeona de Alemania de 2014. La calidad de verdad es muy buena, lo recomiendo muchísimo. Me he pedido también la del City, me he pedido también la de España porque vamos a ser campeones de la Eurocopa, ¿no? Lo estoy grabando antes y ahora de repente nos ha ganado Inglaterra. Pero bueno, que también tienes la de Inglaterra, la segunda, la primera, todas. ¿Y del Real Madrid tengo la nueva? Pues efectivamente tienes la nueva del Real Madrid y también la visitante, inclusive la de entrenamiento, que está bastante chula este año. ¿Y de la Liga Argentina tengo? También tienes, también tienes. Tienes, por ejemplo, Boca Juniors. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos la tercera, la visitante, de la 24-25 y de momento creo que solo tenemos la de 23-24. Pero bueno, poco a poco se irán agregando. Además también tienes para los más pequeños, así que, bueno, en fin. Es una página muy buena que a mí, pues este año me ha hecho comprar bastantes camisetas de fútbol. Fútbolet abajo en la descripción. Código SG1 si quieres un descuento, si no, pues no lo pongas y ya está. Y yo creo que mi favorita de todas las que me han enviado, la verdad es que es la del Miran, no tengo dudas.